Buenos días amigos de Video USB Ya ese día no les traía nada Pero este día nos encontramos acá por Por Hilo Vasco Acá podemos ver la iglesia Es un lugar muy bonito, es muy turístico Una iglesia muy preciosa Muy, muy hermosa Acá los dejo Espero que les guste Acá podemos ver El parque Acá podemos contemplar el parque Al fondo de la alcaldía municipal Un lugar muy bonito Con bellos árboles